Ya no te esperan Dice, olvida que asiento Que dejo lo triste Y dejes por sentar Olvida que soy el que es por para esto ¿Pero es ya? Es por tanto de emociones Pudiera más bien Segundo de pensaciones Que no encontré Ya dejé vivir Era todo un año Antes iría a voler Porque te siguen las cosas Y las cosas que viven en ti ¡Adiós! ¡Dame! ¡La nada más que la verdad! ¡Venga en ti! ¡Adiós! ¿Por qué? ¿Por qué hablo sin chora? ¿Qué quieres decir? ¡Por eso vete! Olvida mi nombre, mi cara, mi caja ¡Venga en ti! ¡Venga en ti! Ojos, danos, danos, que no te deseas Vete, olvido que piso, que me conociste y no te sorpresas Olvídate todo lo que tú para eso no se venga Tira, tirote, mi cara, mi casa y pega la vuelta Olvídate todo lo que tú para eso no se venga Tira, tirote, mi cara, mi casa y pega la vuelta Olvídate todo lo que tú para eso no se venga Olvídate todo lo que tú para eso no se venga Olvídate todo lo que tú para eso no se venga